Hola amigos del Rincón de la Gallega, ¿cómo les va? Hoy les traigo un truquito para evitar que las hormigas negras le coman las plantas. Si ustedes ven que las hormigas están haciendo bolsa, un rosal o la planta que más les guste y no tienen venenos, no tienen nada recurran al arroz así como escuchan. Les esparcen en el camino de las hormiguitas y ellas lo primero que van a hacer es llevárselo y van a dejar de comer su planta. Háganlo y les va a dar resultado. Acá les dejo un video que yo hice acá en mi casa y van a ver que es cierto. Gracias a todos y si les gustó lo pueden compartir. ¿Será? Hasta la próxima. Besos a todos amigos. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.